Mira con mucha atención, porque esta declaración se hizo el 22 de septiembre. Construiremos un nuevo corredor de paz y prosperidad que conecte Asia a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel con Europa. Creo que es un camino real hacia una paz genuina con nuestros vecinos palestinos. Finalmente se puede lograr. Luego de esta declaración, lo que sucedió 15 días después, ya todos lo sabemos. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es un operativo, no en rondas de escala, en guerra. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, que obedezcan estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del comando de defensa civil. Estamos en guerra y la ganaremos. Ahora, luego de ver esta declaración de paz, Pero luego, ver 15 días después un ataque devastador, te pregunto, ¿qué versículos de la Biblia te viene a la mente? Sí, Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3 dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Después de este horrible ataque de jamás a Israel y la devastadora respuesta, muchas, millones de personas están orando por paz. Y sí, nos gustaría eso, pero si estas dos banderas se amistaran, sería claramente un milagro. Pero claro, muchos estarán pensando, ¿el hombre de pecado, el anticristo, puede traer una paz temporal entre estos países? Ahora, no voy a especular nada, ciertamente para mí esto todavía es un misterio, no sabemos en qué momento va a aparecer este hombre de pecado. Pero es muy claro que las profecías en la Biblia se están cumpliendo al pie de la letra. Muchos cristianos creen que Daniel 9, 27, es un versículo clave que habla del anticristo estableciendo un tratado de paz con Israel. Pero como todos sabemos lo que luego ocurre, que esto se rompe. Mira tres pasajes principales de las escrituras que hablan del anticristo. Observa algunos de la historia que cumplen con estos requisitos, y de algunos que están vivos y muchos creen que son el anticristo. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, son convincentes las figuras históricas que se decía que eran del anticristo. Veamos a este personaje Nerón. En los primeros días del cristianismo, muchos creían que el emperador romano Nerón era el anticristo debido a su horrible persecución por los cristianos. Ciertamente encaja a la perfección, y lo mismo piensan de Adolfo Hitler, de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y era fácil ver que él era una encarnación del mismo anticristo. Ahora, los candidatos más modernos han sido Harry Kirchner, y a menudo se rumoreaba que era el anticristo. Y esto, particularmente durante la época de la Guerra Fría. También pensaron esto de Barack Obama, sus inclinaciones hacia el Islam, y luego está Vladimir Putin, y hay algunos que están convencidos que es Donald Trump, y luego está el rey Carlos. Muchos cristianos están seguros de que es el anticristo. Resumiendo lo que Ezequiel está diciendo aquí, está hablando de un príncipe que está por venir, un príncipe principal que está por venir y que será el enemigo del pueblo de Dios, que va a liderar una colisión de naciones contra Jerusalén. Y esto en los últimos tiempos. Los detalles de estos están registrados en Ezequiel 38 y 39. A diferencia de Hitler, que no pudo lograrlo, el anticristo final gobernará el mundo entero. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Está claro para todos los que creen en la línea de tiempo profética de Dios, que el tiempo corre, que el tiempo es esencial, y sin lugar a dudas, se está desarrollando la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar una urgencia de seguir predicando el Evangelio. Hay un cambio claro que está ocurriendo en nuestro mundo. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es importante que abordemos este tema con corazones y mentes abiertas. Quiero pedirte por favor que prestes mucha atención a lo que va a decir el pastor John MacArthur respecto al anticristo, porque como cristianos, no solamente tenemos nuestro llamado a predicar el Evangelio, sino que también hemos sido llamados a discernir las señales del anticristo. Vimos su revelación, su destrucción, su poder, su influencia. Todo este engaño de maldad es para aquellos que perecen porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. La influencia malévola del anticristo será sobre todos los que se pierden. Los que se pierden es una categoría. Primera de Corintios 1.18 dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, los que van de camino al infierno. Los no regenerados. Los que creen mentiras. Los hijos de Satanás. En Juan 8, Jesús dijo, Le digo la verdad, pero no me crees porque tu padre es el diablo, que es mentiroso desde el principio y cree sus mentiras. Este es el grupo de personas que tienen sucumbido al engaño de Satanás. El mundo entero, a excepción de aquellos que han creído en el Evangelio, están bajo la influencia y que están bajo su influencia porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Que esa frase, el amor a la verdad, que es tan maravillosa. No recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Escucharon la verdad, la verdad será predicada durante el tiempo del reinado del anticristo, y será predicado en el cielo por ángeles voladores, será predicado por 440.000 judíos, será predicado en Jerusalén por los dos testigos que son asesinados, será predicado hasta los confines de la tierra. Habrá gente que escuchará la verdad, pero no aman la verdad para ser salvos. Marca eso, ¿ok? Escuchar la verdad no es suficiente. Amar la verdad. ¿Qué significa eso? Preferirla por encima de todo. Amar la verdad significa vender todo para comprar el tesoro en el campo y la perla de gran precio. El amor a la verdad se usa solo aquí, esa es una frase, y solo aquí en todas las Escrituras. Pero aquí el Evangelio está en nuestras manos. La verdad, el Evangelio. No le dieron la bienvenida. No le dieron ningún amor. Dios tanto amó el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero a los que no creyeron, les trajo juicio. El mismo Juan 3. Se negaron a arrepentirse, se negaron a creer, se niegan a seguir. Esta es la condición de la incredulidad que ama el pecado. No aman a Cristo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, que se condene. Primera de Corintios 16, 22. Alguien no cree. Entonces, caen bajo la influencia total del anticristo. Y no son salvos. Los resultados de esta incredulidad deliberada, mire el versículo 11, los resultados de esta incredulidad deliberada por esta razón, porque no aman la verdad para ser salvos. Por esta razón, Dios enviará sobre ellos una influencia engañosa para que crean lo que es falso. Debido a la incredulidad deliberada, e incredulidad y rechazo del Evangelio, se niegan a amar y obedecer la verdad que salva. Hay una severa recompensa divina. Las personas vivas en ese momento que no creerán quienes no aman la verdad, Dios les enviará sobre ellos esto. Es asombroso. Un engaño, una influencia engañosa para que crean lo que es falso. Eso es un juicio divino. ¿Qué pensamiento? El poder soberano de Dios actuando para sellar su destino eterno. Esto es como Faraón, ¿cierto? Éxodo 8, 9. Faraón endureció su corazón. Dios endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Endureces tu corazón. Esa es tu elección. Dios endurecerá tu corazón, sellando tu condenación eterna. Proverbio 5, 22 dice que sus propias iniquidades captarán a los malvados y será retenido con las cuerdas de su propio pecado. El juicio cae sobre la dureza y Dios enviará una influencia, una fuerza de engaño, una fuerza de engaño para que crean la mentira, la mentira de Satanás sobre el anticristo. Si quieres vivir con alegría, amor, esperanza, entonces necesitas estar buscando a Cristo que nos librará de la ira venidera. Padre, te damos gracias por tu verdad. Amamos tu verdad. Has abierto nuestros corazones para hacer eso realidad. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque nos has elegido desde el principio para salvación a través de la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Te damos gracias porque nos llamaste a través del Evangelio para ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos miedo del futuro. No tenemos miedo de la muerte. No tenemos miedo del futuro, de lo que puede suceder. Está todo en tus manos. Tú lo hiciste, lo sostienes y lo llevarás a su fin. Nos diste una descripción detallada de la creación. Nos has dado una crónica de tu soberano trabajo a lo largo de toda la historia humana. Nos has dicho cómo terminará todo. En detalle, el rapto, luego el día del Señor, e incluso durante ese periodo, con juicios horribles que vendrán sobre la tierra, muchos serán salvos. Luego regresas con aquellos a los que raptaste. Estableces tu reino terrenal. Tú rehaces la tierra en un paraíso parecido al Edén. Una vez más, reinas desde Jerusalén con tu pueblo durante mil años, después de los cuales destruyes el universo entero y creas un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que la justicia habita para siempre, para ti y tus santos. Señor, te decimos con gratitud y acción de gracias por darnos este regalo del perdón de pecados y salvación y amor a la verdad. Tenemos vida nueva en Cristo. Seguimos a Cristo, no al anticristo. Seguimos al que Dios encarnó, revelado en su tiempo. Quien vivió una vida perfecta y sin pecado, murió una muerte sustitutiva y resucitó para el perdón y la justificación, salvación y glorificación de su pueblo. Te damos gracias por el verdadero Cristo. Que la gloria de Cristo se extienda por toda la tierra, incluso ahora. Que te reúnas con tu pueblo y que vengas a reunirnos contigo pronto. Estamos listos y ansiosos, pero no hasta que hayas reunido a todos aquellos a quienes amas y por quienes moriste. Haz eso, Señor, para tu gloria. Te rogamos. Amén.